Buenas seres y seras de youtube Aquí está de nuevo Failborn en otro vídeo de Pokémon Blanco Nudlock No sé qué episodio es, pero bueno, da igual, ya lo pondré luego Eh, bueno, nosotros podemos estar orgullosos de continuar nuestro Nudlock Porque la mala suerte se ha cernido, creo que se dice Bueno, que Adria ha tenido muy mala suerte en su Nudlock Y no ha pasado desde el capítulo 8, pero Nosotros sí, como ya sabéis todos Bueno, aunque casi lo podríamos haber perdido en esos 3 vídeos que grabé sin dormir Uno a la 1, otro a las 12 me parece No, fue uno a las 12, otro a la 1 y otro a las 3 de la mañana Y después grabé Minecraft Unos vídeos que, bueno, no creo que sean los mejores Un montón de fallos, eso sí Por suerte no me quedé dormido en ningún momento Ni me quedé haciendo gilipollas, pero bueno Vamos a continuar He hecho solo una cosita He ido a curar Están todos al mismo nivel y tal Bueno, aunque Celestial tiene un poco más de nivel Del nivel no, de experiencia Porque de la que volvía Pues me he topado con Pokémon salvajes Y he tenido que derrotarlos Pero bueno Va, Litwix Sabéis, será todo Litwix Litwix Escaldar Como ya sabéis, hemos matado al primero Que la verdad yo creo que lo podía haber capturado sin ningún problema Vamos a ver Aquajet 40 Con Chafilo 75 80 No No, no apetece No Observar movimientos No, no quiero aprender a Aquajet No No, no quiero Aquajet Celestial tampoco es el mejor en ataque físico Y 40 en potencia Por mucho que vaya primero Es como un ataque rápido, ¿sabes? Y no me interesa un ataque rápido En Celestial Quizá lo podría haber cambiado por Corte Por Corte Furia Pero bueno Este Da igual un poco Pero bueno, da igual A ver Litwix Eh, Celestial Con Chafilo Derrotado Cuerpo llama mi cago en el Litwix Siempre quemándote ¿Me habéis dicho que queréis que haga con las hiperpociones? A ver Sí, que Con las hiperpociones Coño Eh, con ¿No veis que cometí un fallo? En el gimnasio de De Camila Si no os acordáis Eh, utilicé un antiparaliz Eh, a destiempo, ¿no? Lo utilicé antes de un combate Me dijisteis que tirase dos hiperpociones Tirar Las dos Sí Ya está Tirar las hiperpociones Y punto Y mira, ya que estoy Voy a tirar Un antiparaliz también Sí, un antiparaliz Sí, un antiparaliz Venga, ya está Ala Yo creo que ya he pagado mi deuda Que es un antiparaliz, eh Que no he revivido ningún Pokémon Ni nada por el estilo, ¿vale? Eh Hostia, que tengo que curar a Celestial ¡Ah! Hijo de puta ¿Qué me ha hecho? Eso me pasa por no mirar Vale Pero bueno Eh Que Que no va a ocurrir ningún fallo más, eh Vosotros tranquilos Que No cometeré ningún fallo más Así grave ¿A qué divino quién eres? Eres alguien a quien puedo retar Obviemos su comentario, ¿vale? Pasemos de él Electra Un Musharda Un Musharda Nivel 32 A ver Que Musharda nos la puede liar Eh Vamos a ir con Adri Fuera problemas Si con Rayo Le quita muy poquito Perfecto Eh Vale Curación de estados Eh Antiquemar ¡No! Me cago en la hostia Ah Vale Lo conservo He perdido un turno a lo tonto Ya me podía haber cargado Musharda Bueno Sube la defensa Es verdad Que quité las animaciones ¿Confuso? ¿Confuso de qué? El Sigurrayo me confundió ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Sigue subiéndose la defensa Vamos con Poké Draco Me la estoy jugando Vale Me lo ha dormido Tito Mauro Tito Mauro Confío en Tito Mauro Conjuro Vale Vamos a dormirle Sonífero Sonífero ¡No! Me evites el ataque No me evites el ataque Bien Lo hemos dormido Vale Después meto las animaciones Vamos con Celestial Musharda se ha subido La defensa física Así que un escaldar Le debe de hacer pupita Creo que es más rápido Celestial Escaldar Vale No le ha quitado Lo que yo esperaba Que le quitase Quiero probar Corte Furia Ah que me ha dormido Es que claro No me... ¡No! 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 Me mata Celestial Yo vi a Celestial Muerto Vi a Celestial Muerto Vaya forma de volver Es que vaya manera De volver Coño Vamos con Tito Mauro ¿Qué cojones? Que me está tocando Los huevos Es que tiene bastante Defensa física ¿Eh? Tiene buena Defensa física Musharda Gatito Mauro Me habéis dicho Que... En... En la ciudad Mayólica Ciudad Mayólica Me da la piedra A día Para evolucionar A Tito Mauro Así que voy a tener Que ir a por ella Vale Yo no sé A qué he ido a curar No sé a qué he ido a curar ¿Sabes? Porque me he metido Más problemas Que otra cosa Ahora Nada más empezar Joder Vaya forma de volver Se nota que llevo tiempo Sin jugar a Pokémon Bueno Venga A ver si salen ya Los remakes De... Ruby Zafiro Bueno Que ya sabemos todos Cuando salen Pero a ver si llega A ver si no se me hace Mucho... Muy largo el camino Y ya puedo volver a... A practicar Todos los días Con Pokémon Un poquillo Que ya... Pokémon X Y Pokémon Y Ya no tienen gracia Ya... Pues bueno No me lo quebes Tío Vale Menos mal Es que ya me iba a cagar En tu madre Y saca a Yamask Vamos a mandar Un Golet ¿Por qué no? Si me lo voy a cargar ¿Qué más te da? Es que no sé Qué más te da Sacar a Golet O sacar a... A Yamask Eh... Ah, ah, ah Venga Vamos a ir con David Confío en ti David Bueno Como ya sabéis Ya... Mi Yamask y David Eh... Cuando... Volvamos Los cambiaremos Por los que Tienen que estar Claramente Aire afilado Y muerto Eh... Que son... Eh... Yoltik Y... Y... Eh... Fribleis ¿No? ¿Cómo se llama Yoltik? Eh... Derpy Derpy y Fribleis Quiero seguir luchando No sé qué De las almas de la torre ¿Por qué no lo leo, tío? Que ya no tengo Nada que estudiar Ya... Ya puedo dedicarme A leer esto Que leeré esto Y un libro Y un libro Por el verano Dos No, hay que leer, eh Desde aquí os digo Que es bueno leer Hay que leer libros Que se aprende mucho Y puedes pasar un buen rato No todo es el ordenador Ni los videojuegos Joder Un Shubat En serio Un Shubat Todavía me queréis pasar Por la cara Que se me ha muerto El mío ¿No? Que hijos de puta Y yo saco A... 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 A Tito Mauro Voy a jugar mejor dormido Que sin dormir Chaval Voy a jugar mejor dormido Que sin dormir Vamos con David Hostia La que me ha hecho Yo creí que David Lo aguantaría Sin problemas Pero bueno Amnesia Vale Se sube la defensa especial Mucho Muchísimo Eh... Creo que tiene otro Pokémon Pero vamos a ir con represalia Amnesia Se vuelve a subir La defensa especial Pero da igual Un golpe Físico Y lo mata Es que Adria Está muy Muy a tope 34 Tito Tomauro David También sube de nivel Bueno Vale Eh... Me he metido en un problema A lo tonto Y a lo bobo Pero ¡Ay! Hay una enfermera ¡Bien! Voy Voy a dejar de aplaudir En este capítulo Por favor Bueno Quería comentaros Que... Que bueno Que he suspendido Una asignatura Bueno No es una asignatura En realidad He suspendido una evaluación Una evaluación Una evaluación ¡Ja ja ja! Bueno Que me tengo que ir a septiembre Que a lo mejor En agosto Pues Tengo que estudiar Un poquillo Y No me dedico No me dedico Completamente A A YouTube Pero bueno A ver Que tengo todo el día Para estudiar Una horita O dos ¿Sabes? Que no Lo digo por si acaso Pero No creo que tenga Ningún problema Eh... Vale Eso sí Me tengo que organizar Bastante En la temporada De las fiestas Que aquí En los pueblos De Gijón Pues hay Los pueblos que están Por aquí alrededor De Gijón Pues hay un montón De fiestas Ahora En verano Y bueno A ver Que tampoco Tampoco es cuestión De quedarse Todo el verano En casa ¿No? Bueno Y Pues esos días Que suelen ser Suelen durar Dos o tres días Pues Me tendré que organizar Un poquito Con YouTube Pero Vamos Que no creo Que haya ningún problema Porque yo suelo ir a las fiestas Por la tarde Y la noche Así que Me tendréis todos los días Con un vídeo Y He estado pensando Bastante El tema De los directos Que Bueno Adri dice Que me va a enseñar Que él Que sí Que le pregunte Si puede hacer Con el layout Un directo Para teneros Con el layout ¿No? Y él ha dicho Sí, sí, sí Yo he hecho un directo E hice un directo Cuando hizo la serie Pokémon Oro Cuando yo estaba haciendo Pokémon Plata Dice Sí, no te acuerdas El directo que yo hice No sé qué Me dijo Yo Ah, sí Vale, vale Y me va a explicar Cómo Cómo se hace Vale, me lo ha quemado Pero está aquí la enfermera Esta Y Adri está Al nivel 37 Los Pokémon Que debe tener No deben de ser un problema ¿Necesitas una enfermera? Pues a combatir A ver si es cierto Muy bien Si me ganas Corraré tu equipo Pokémon Bueno Ok Vale Un Gocita Gocita Tipo psíquico Adri creo que es más rápido Vale Sabe que tengo el casco dentado Triturar y debe de morir No Aguanta Premonición Uuuuh Premonición Y un silencio de proporción Que hija de puta Que hija de puta Que hija de puta Eh, vale Este Gocita puede ser un problema Un gran problema Así que vamos a ir con Tito Mauro Finta Vale Súper Premonición Vale Eh Ahí llega el 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 Momento Clave ¿Es más rápido Tito Mauro O Gocita? Si es más rápido Tito Mauro A lo mejor Lo mejor es curarme Tiene 29 de velocidad ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? Quería mirarle la velocidad De Adri ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Me cago en la puta de oros! ¡Me cago en la puta de oros! La lomo mola Tomarecito Una lomo mola Bien Dios Togercito es el puto amo Tío Togercito es De fucking amo Se ha protegido Vale Se ha protegido Golpe cuerpo Que hizo premolición Otra vez Pero se da Ah no Protección Coño Que susto Me están dando Digo yo Protección ¿Qué coño? Ya me corse Se vuelve a proteger Pero qué coño Para ya Joder Vamos a ir con movimientos ¿Es mi buco? Ah ahora sí Será hijo de puta De la lomo mola Con el puto espabila Pues vamos con Pokedrakos Sí señor Que es tipo fantasma No nos compliquemos Que estás usando Solo el puto espabila De los cojones Hola ¿En qué problemas Me estoy metiendo? Y eso que Que he dormido Que estoy grabando Aquí a las 10 Que me acabo de De echar una siesta Me he hecho una siesta Me desperté Vi el partido de España Me volví a dormir un poquito Y me volví a despertar Y digo Coño Que son las Las Ocho y media Eran Me vi Pixelmon Me parece Y después dije Ala Pues me vengo aquí A la barja Coño Me está usando hidropulso Hidropulso de nuevo Despiértate Pokedrago Que vas a morir ¿Qué coño hago yo ahora? ¿Qué coño hago yo ahora? ¿Qué coño hago yo ahora? Y tiene las imperponciones A ver si tengo algo para curar No Cojonudo Me la ha matado Cojonudo 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 Abre tus huevos Puta lomomola Me cago en Dios Que mal he jugado hoy Dios Puta madre Respiro Perfecto Vamos a hacer detección Mira Juego como tú Malomola Juego como tú Me protejo Joder Dios Que asco Me estoy dando hoy Es que no podía jugar peor No pude jugar peor Juego peor Y no nazco ¿Sabes? Juego peor Y no nazco Es que me cago en Dios Tío Que mal he jugado hoy Dios Que era una A lomomola Que si no hubiera He hecho el gilipollas Ahí con el El mierda Este Del primero Que me sacó Me ha curado el equipo Pero Pokedrago Está muerto ¿Vale? Dios Es que he jugado fatal Jugado como el puto culo Coño No sé cuánto tiempo Llevo diciendo palabrotas Otro festival De los insultos Festival de los insultos Segunda parte Bueno Ah Sí Joder Otra vez No sé si habéis oído Los golpes que estoy dando Con la mano Tengo Estoy muy cabreado Y no solo por esto También El exterior Me afecta Coño Me vendría bien un Lidwick Son buenos Joder Si son buenos Los Lidwick Pero bueno Ahora con escaldar Ninguno me hace nada Los cargados de un golpe A ver si sube Rápido de nivel Por cierto Tengo a ti Toma uno Con el respetido experiencia Torres de los cielos ¿Quieres decir? Pues eso Una torre que llega al cielo Bueno No importa Combate conmigo Anda Bueno Un stowdown Bueno Tenemos desquite Tenemos desquite Así que bueno Yo creo que con desquite Lo matamos de sobra Derribo Que hijo de puta Que hijo de la grandísima puta No me la voy a jugar Si me hace otro derribo Me puede matar Perfectamente Si me hace un crítico Y a Togercito No lo mata de un derribo Así que Llave Corset Aguanta otro derribo De sobra Dios mío Dios mío Pero que coño Pasa hoy Pero que coño Pasa hoy Dios Dios Joder Digo Derribo No me tiene que hacer un crítico No No Ya tenía que hacer un crítico Pero que coño pasa Hoy Joder Que coño me está pasando hoy Entre la mala suerte Y lo mal que estoy jugando Es que no me lo puedo creer Es que el otro día El festival de los insultos El capítulo del festival de los insultos No tiene nada que ver Con lo que pasa hoy Me cago en Dios Os gusta verme sufrir Porque entonces Os lo debéis estar pasando Con este capítulo De puta madre Os debo de haber reventado Los oídos Un montón de veces Lo voy a poner en la descripción Voy a poner Eh Hay momentos En los que debéis De bajar un poco el volumen Que me ponga a gritar Excesivamente Bueno pues lo que os estaba comentando Antes de ese combate Contra Stowdang Eh Que tenía Ayer hubo mundo penemórico Tengo que empezar a poner las Las miniaturas Que se me está olvidando siempre Energy bola Eh Tienen 90 de potencia O por ahí Es un buen ataque Lo voy a cambiar por este ataque Por hoja mágica Lo tengo En Pokémon Online Como todos sabéis Los que lo veáis Tengo energy bola Con mi ludicolo Y bueno Está bastante guay A mí me gusta Energy bola Bueno el caso es que Hubo ayer un apagón Eh Se sube Aquí en mi organización De esto que estaba subiendo yo el vídeo Y claro cuando apagas Pues Eh Tienes que volver a empezar ¿No? Si se apaga de repente Pues Desde que Enciendes el ordenador Subes los plomos Y tal Y todo esto Pues entonces Tardas un tiempo Y llego Pila tarde Muy tarde ¿Vale? Y claro Yo ¿Qué quieres que haga? Eh No es culpa mía Que haya un apagón Eh Hemos mirado Que era Porque Si Mira Hay una torre Aquí al lado De cerca de mi casa Y se supone Que es donde está La electricidad ¿No? Todo está Todo lo Todo lo De la electricidad Corre por esa Por esa torre Y entonces hubo Como Como unas chispas ahí Y Y hubo un apagón En todo En toda la organización Puedo saber que pasaba Bueno Llamamos a unos técnicos De no sé qué mierda Y al final Nada Que Que no pasa nada Pero bueno Yo me he quedado preocupado Imagínate Y yo de repente Me cago en Dios Imaginaos lo que Lo que me quedé yo Joder Ha Ha habido ahí Una mini explosión Pero bueno En fin Al final no fue nada Le estoy cogiendo Un miedo A la torre De los cielos Macho Bueno Voy a dejar el capítulo Por aquí Porque creo que Si sigo Voy a acabar mal ¿Sabes? Y creo que ya He cumplido El tiempo de sobra Así que Venga Vamos a acabar Con este combate Seguramente En el próximo capítulo Habré curado Y bueno A ver si tengo Un poquito más de suerte Que es que Togarcito Tío Tenía que morir Togarcito Con todo lo que Ha sobrevivido Este Pokémon Tiene que morirse Hoy Por un crítico Bueno Ahora si voy a mirar El tiempo Yo Bueno Voy a mirar el tiempo Que llevo grabado ¿Vale? Y vengo ahora Hasta ahora Llevamos Los 20 minutos Llevamos 20 minutos 46 segundos Así que Me despido por aquí Para un día Que no se me ocurre Poner el El cronómetro Del móvil Que ahora tengo Cronómetro en el móvil Oh Bueno Así que bueno Seguimos a visitar YouTube Espero que tengáis Un buen viaje Espero que No os hayáis enfadado Mucho conmigo Con los gritos Que he pegado Y sobre todo Espero que los vecinos No vengan y piquen ¿Pero qué coño Son esos gritos? Bueno Podéis dejar un like Podéis dejar Un favorito Si este es uno De vuestros vídeos favoritos Podéis comentar Todo lo que queráis Siempre y cuando No sea una estupidez Y bueno Podéis Poner Si os gusta Verme sufrir Si os gusta Verme sufrir Lo bueno es que No hemos perdido Una pieza clave En el equipo ¿Vale? Eso es lo único Que sacó positivo Que Togercito Y Poké Draco Pues eran Los suplentes De lujo Que teníamos En la caja Pero No eran Las piezas claves Del equipo Así que bueno Buena pena Haberlos perdido Nunca me gusta Perder un Pokémon Pero bueno Es lo que toca Es un off-lock Así que bueno Seréis y seréis Youtube Y yo os despido Por aquí Espero que Os haya gustado Este vídeo Que hayáis pasado Unos veintipico Minutitos Divertidos Y Adiós Nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis un buen viaje Chau Chau Chau